Diferentes decesos se registraron en las últimas horas en el departamento del Cesar. Los casos se originaron en hechos aislados y en distintas circunstancias. La primera de estas se presentó en una finca del municipio de Pailitas en donde un menor de 11 años murió tras ser mordido por una serpiente. Según indicaron algunos familiares, el menor falleció debido a que no se le suministró el suero antiofídico a tiempo. El menor será sepultado en el municipio del Carmen Norte de Santander, donde también estudiaba. Tres impactos de bala en cabeza y tórax acabaron con la vida de José Fermín Vega Arenas de 24 años, aparentemente por sujetos que se movilizaban a bordo de motocicletas. El crimen se registró este jueves en la vereda El Chamizo, zona rural del municipio de González Cesar. Según indicaron las autoridades, el fallecido tenía notaciones judiciales por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Tras permanecer cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela de Valledupar, murió Robert David Jiménez Otalora de 32 años, luego de ingerir un herbicida mientras se encontraba en una finca del sur de Bolívar. Según indicaron sus familiares, Jiménez Otalora tomó la fatal decisión luego de sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental. El cuerpo del fallecido será remitido hasta el municipio de Altos del Rosario, Bolívar, en donde se realizarán sus exequias.